¡Suscríbete al canal! 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 para su agarrón no puedo porque falta de estamina voy a hacer que haga algo mal ¿no? pues venga ahí está, su ligerito parado uh, creí que iba a agarrar creo que incluso es lo que quería hacer y ahí se eligiera un combo que es ridículo hacerlo lo paro con un ligero, un bloqueo excelente con ligero, ¿vale? ahora mismo creo que no me puede sorprender o cambia su estrategia y no suelen cambiar sobre todo cuando ya me ha ganado dos rounds, él se ve confiado en que haciendo lo mismo puede ganar y es falso, ¿no? no puede ganar haciendo lo mismo contra mí esos agarrones ya no van a entrar y ya no me voy a mover para atrás ¡Basta ya! intentamos ese intercambio de pesado y con un bloqueable que entra de lujo bloqueo el ligero bueno, el ligero en este caso hasta el pesado que hace ese movimiento por mi izquierda que haces todo el rato con el que empieza tras un intercambio de golpes ¿vale? o me agarra o empieza por mi lateral izquierdo casi siempre nada más muy mal jugado con esos pesados si tiras pesados no tienes nada que hacer, ¿no? con el ligero yo me estaba esperando el ligero pero si por encima es el pesado no tienes nada que hacer yo estaba haciendo la fensa completa con predict ¿vale? para parar sea lo que sea lo que me hiciese pero para encima cuando estoy viendo que me está haciendo pesados pues es muy que se vea leguas, ¿no? ya el ligero podría hacerlo porque como digo no estoy reaccionando al ligero sino que lo estoy haciendo en predict a ese ese ligerito pero para encima si es que es un pesado y ni siquiera lo anulas pues nada pues estás GG estás muerto y nada, ¿no? pues deja en los comentarios que que te gusta hacer pesados, ¿no? y que los ligeros son spam pero vamos al foso venga, vamos con el siguiente ronda 1 venga, vamos allá odin old father venga, vamos allá y haberme defendido es como me ha dejado, ¿eh? el papu ¿qué haces? venga, amigo vamos en paz no te tiro, no te tiro podría, ¿eh? opción selección vale, hace daño aunque haya pegador de rebote fuerte, ¿eh? golpe, golpe bien, ahí un poco está bien como siempre es a mago como siempre es a mago pues uno va a ser verdad hice ¿qué le pasa? puede haber interesting puede haberlo tirado no lo hice ronda 2 ¿de más? pues uno, dos voy a dejar ir con hastanina porque soy un vacileta y él lo mato, ¿vale? con su estamina recuperada a ver llevo sin jugar al juego pero ojo, ¿eh? llevo sin jugar al juego pero pasan cositas frescas por aquí y lo está y lo está está balanceado lo parece que estás jugando contra un GM 20 ¿qué y lo queda ¿qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Dash! ¡Suscríbete! 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 y eso cuando acabas de perder está quejándose del del warlord cuando la gente dice que el warlord está equilibrado pues claro que lo está el problema es que te estoy ganando todo te estoy haciendo parry a las cosas que quieres te estoy haciendo parry, te estoy cogiendo distancia te estoy haciendo options selects te estoy haciendo agarres con cabezazos intercambiando te estoy usando claro, te estoy usando mis herramientas y estoy usándolas bien me dices que eres top 20 voy a verlo porque realmente no lo ha jugado y ha jugado contra justicieros muy buenos y este no es muy bueno este tío no es bueno aquí está en el top 20 vamos a ver Odin no sé qué no está esto es el 20 este tío es muy malo y dice que como justiciero es muy malo ha jugado muy mal yo no sé cada vez hay menos nivel imaginaos si estos son los mejores ahí estoy el 53 bajando porque no estoy jugando el próximo video lo voy a hacer de gesto para subir porque si esto es el nivel de GM actual yo creo que hasta hasta Ragnar o Legion puede conseguirlo Ragnar o Legion ya ha hecho algunas por cierto ya ha hecho algunas algunas rankings dice en su video así que a ver cuando la saga igual si suben las rankings igual reacciono a ellas a ver qué tal bueno vamos a ver la última un celta vale vamos a ver de qué está hecho como digo que no arranquen vamos a ver donde vas no hay nadie ahí porque ya saben que soy un fiel no voy a hacerlo te ayudando inevitable un golpe no en ¿Usted cescada ¿Dónde vas? El miedito del cabezazo. Pues sí, pisándolo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Tengo un momentito! ¡No! ¡No! ¡Ufala! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Ay, Dios! ¡Qué round extra más innecesario, de verdad! ¡Qué round extra más innecesario aún! ¡Ronda 4! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me has dado! ¡No! 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 ¡Gracias!